¿Qué es eso? Mi cumbia lleva en su canto, tristeza, dolor y llanto Llora porque maltrataron, su estructura y sus encantos Y su nombre lo han usado, ritmos no identificados Y su nombre lo han usado, ritmos no identificados Oiga señor tumbador, toque un solo golpecito Recuerde que esta si es cumbia, no le cambie el tumbaíto Y usted de la guacharaca, toquela bien sencillito Y usted de la guacharaca, toquela bien sencillito Y usted de la guacharaca, toquela bien sencillito Enseña a los niños, enséñalo Mi cumbia les trae mensaje, de mi pueblo tropical Por eso cuando se escucha, su cadencia sin igual No es culpa del dulce arrullo, que nos brinda el ancho mar No es culpa del dulce arrullo, que nos brinda el ancho mar Seguimos bailando, jóvenes El toquecito El toquecito Cumbia Vaya ingeniero Vaya ingeniero ¡Ay, ay, ay!